Angélica, lo que les hagan es Tamarco. Hola. Sí, se pusieron en amarillo. Sí. Ya de ahí, pues, este... Ya me decían que ya lo veía como nueve meses y ya no lo veía. Y aparte de eso, ¿tienen más problemas? No, nada más en la ceguera. La ceguera. ¿En familia hay algunos que han sido ciegos? Pues, mi mamá perdió la vista, pero por causa de la presión. Tu mamá. ¿Y tu mamá perdió la vista antes de que él naciera? Perdón, no le he dado cuenta. Ok. ¿La abuela de él o tu mamá? Mi mamá. ¿Lo conocí de él? Sí. Entonces, vamos a tener una relación. Tu mamá ya estaba casi ciego, ¿no? Y él estaba bien ya, pues, estaba ciego ya. Sí. ¿Alguien más? Pues, que yo me doy cuenta nada más. ¿Y tu mamá estaba allá, papá? ¿Cuál es? Pues, cuando no se ve su familia y comparte de su papá. ¿Cuál es la palabra que él no está? Pues, tiene mucho que separarnos. La casualidad. ¿En esta parte de eso, todo está bien? ¿Habla todo? Sí, habla. Sí, habla, escucha. Es muy inteligente. Es muy inteligente. Pero, pues, a ver si yo digo ahí. Yo no lo voy a escuchar. ¿Por qué? Sí, de aquí en... A que lo checaran en los ojitos, me habían dicho que este... Que no había posibilidades de que se iba a ver. Que porque el nervio estaba muy delicado, no iba a resistir el trasplante de cómica. Esto fue la causa, fue la causa. Algo le afectó eso ahí. Pues, no me dicen que pudiera hacer que la placenta, porque después de los 5 días que nació, se le pusieron su sobrina amarilla. Bueno, me crees. Dios hace milagros, hermana. Sí, sé que... Nada más se va a borrar para esto. Vamos a hacer milagros ahí. Entiendo su preocupación. Cuando usted está acostumbrado, está joven. Pero, pues, le llegamos a todo. Sí, pues, ¿qué va a pasar el día de mañana? O sea, que los hermanos no es igual. Yo también tengo un niño de 20 años. Y también es como un niño, ¿verdad? Que nació con problemas de la parte de la mamá. Le afectó, le afectó el cerebro. O sea, se le... Un... 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 se ha cambiado, allá en el cielo, tú y yo vamos a tener cuerpo nuevo, ojos y todo lo normal en el cielo, ok, aquí estamos, de paso, ¿lo crees?, tú desde el que te toquen, mora, en el nombre tuyo, Jesucristo, mira ahí, te dice, Padre Dios, que tengamos nuestras manos sobre los enfermos, Dios, San Alán, Señor, yo miro en tu nombre, Jesucristo, planned to enteras ahí, declaro, Señor, Dios, esa era sana, Señor, el foe que te miro quedara sana, foda y por tu helia, Señor, es μουciosa lámpara, tu�� Tik Dlageño, que plaz, tu palabra de Dios, que te quede, entrenamiento de vidas, Señor, de hecho, padre, tu ministro y yo, Señor, te quede llenar la palabra de Dios, miro, que te quede y lo me Ernesto, yo tuéano, tuve, dénate, el příjero tu Итак, no edad, número indén parks, esos el demonio ubicado en el nombre de Jesucristo, todo el demonio ubicado en el nombre de ceguera, de la corda, en lo que sea, yo lo he hecho fuera en el nombre de Jesucristo, y en ningún derecho legal, la sangre fue suficiente, y se lo que hay en el demonio en este joven, todo el demonio de rechazo, de parte del papá también, de cualquier forma, se va en el nombre de Jesucristo, de este niño para siempre, demonio, discúrtele para siempre, fuera de él, fuera de ceguera, fuera de él, te arranco de ahí en el nombre de Jesús, te echo fuera de él, fuera de su copalo, desocupa los demonios, suelta el estómago, suelta su vida, suelta sus ojos, sueltalo, cáncelo en el nombre de Jesús, toda la brujería que no hayan visto en el familiar de otros pasados, todo lo destruyo en el nombre de Jesús, como yo que hay higri y sano en el nombre de Jesús, higri y sano en el nombre de Jesús, higri y sano, recibe la vista en el nombre de Dios, recibe la vista en el nombre de Jesús, recibe la vista en el nombre de Jesús, mírame, ¿me ves? ¿me ves? ¿no? ¿me ves? ¿me ves? ¿me estás viendo? ¿me estás viendo? ¿me ves? ¿me estás viendo? ¿me ves con los ojos? ¿me ves? ¿cuántos de hoy aquí? ¿cuántos de hoy aquí de hoy? ¿no me ves? ¿me estás viendo? ¿me ves en mi mano? no. ¿alerte aqui de ohio? Y en el nombre de Jesús la vista te interesa y di porqué. ¿sane en el nombre de Jesús la sangre es? ¿alte tu nombre este y di a santo nombre de Jesús? El父 gar helping principal es el ser elfreino. El demonio es el arraiguelo de la iglesia, reino de Jesús, le pague sus ojos a sus bendiciones ad largest, comando la espada de la palabra de Dios, y le arreglo la cosa en el nombre de Jesús, le arreglo la forma, le arreglo los ojos, aquel nombre de Jesús, vuelve la vista en el nombre de Jesús, la vista vuelve, vuelve en el nombre de Jesús, la vista, de cada una palabra, vuelve la vista en el nombre de Jesús. Mírame, ¿me ves? ¿me ves? ¿me ves? ¿me ves mi cara? ¿tú de mi cara? Sí. ¿Ves mis ojos? ¿Ves que tengo gafas? ¿Ves que tengo gafas yo? ¿Ves mis gafas? Sí. ¿Ves mi mano? ¿Ves mi mano? ¿Cuántos de dos hay aquí? ¿Cuántos? De dos, hay aquí. ¿Cuántos de dos? No, ¿cuántos de dos hay aquí? ¿Me estás viendo? Sí. ¿Me ves? ¿Me vienes? ¿Seguro? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Me estás viendo a mí? Sí. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me ves? ¿Me estás viendo? ¿Me ves? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me ves? Ves? ¿Pero qué es esto? ¿Ok? ¿Este es con los dios? ¿En serio? ¿En serio? ¿&P un besero? ¿Con serio? En serio. ¿Es quémount? ¿En serio? Mira, mira. ¿Ok? tú vas a saber ahora que tú crees pero quiere ver también está bien y y aquí está ahí ¿crees que usted? sí ¿que color tiene la camisa? ¿que color tiene la camisa? ¿de él? ¿que color tiene la camisa? ¿negra? no, 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 no adivinen tiene que ver lo que es ¿y Jesucristo? ¿sámane? ¿y Jesús? ¿y Jesús? ¿y Jesús? ¿no puede decir su padre? no, 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 no no, no pero te Districting ¿y Jesús? ¿y Jesús, quer person키arte? ¿cómo leile protección? ¿ cómo le Harmushach? no, 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 no Gracias. Gracias. Tienes que declarar que soy sano, ¿sí? Y soy sano. ¿Ok? ¿Cómo está bien, ok? No, hermanas! Excelencia. la palabra más siga o sea no en el caso que jesús oraba la persona se iba en el camino se salaba no no sabe la cosa maneja el señor él no tiene el omitación de puno es un milagro creativo que se establece le costuvia eso de nuevo porque no el demonio que tiene el demonio frae cosa diferente pero entonces yo logré el señor de casa en el señor maná de casa en cristo que estábando todo está bien la última que aquí en méxico no es como en eeuu muchas muchas ayudas y aquí no creo que no creo que no creo que no creo que quizás tanta como ella la educación yo tengo un niño en tiempo la mitad pero de allá pero está bien lo demás también alegre todo alegre porque puede andar